Que onda gente de Youtube hoy les traigo un vídeo mostrándoles como llegué a heroico en duelo de escuadras clasificatoria, pero como siempre se me olvidó grabar la primera ronda, ojalá y les guste y los dejo ahora si con la partida, que la disfruten. Para que no se aburran nada más escuchando el fondo, les pongo una musiquita facherita, bueno ya los dejo con la partida. Primera sangre. Asesinato doble. 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 Asesinato doble.